Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar como hacer esta bonita hoja y también como hacer el tallo de ella misma. Espero les guste amigas, es una puntada muy fácil de hacer. Vamos a comenzar. Ok amigas, vamos a comenzar a bordar nuestra hoja. Vamos a necesitar dos tonos de hilo, un tono verde oscuro y uno verde claro. Vamos a comenzar haciendo líneas en vertical con doble hebra de hilo. Vamos a rellenar toda nuestra hoja con líneas en vertical para después hacer el bordado sobre ella. Ya que esté rellena toda nuestra hoja con este tono de hilo, un tono oscuro. Le vamos a poner el claro y hacer las puntadas que son las que definen el bordado de nuestra hoja. vamos a rellenarla por completo así. y también les voy a mostrar como hacer el tallo de la flor de la hoja. Voy a mostrarles como hacerlo, es una puntada diferente y se las voy a mostrar. Ok amigas, yo voy a terminar de rellenar nuestra hoja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok amigas, ahora yo ya cambié mi tono de hilo a mi aguja, le puse un tono verde claro y con una sola hebra de hilo vamos a seguir bordando sobre lo que ya bordamos anteriormente. vamos a hacer líneas en diagonal vamos a hacer tres líneas con una pequeñísima separación ahí están dos vamos a hacer una más ahí está la tercera dejamos más o menos un centímetro de distancia una de otra y volvemos a hacer otras tres puntadas igual hacemos tres líneas de nuevo con la misma separación ahí está volvemos a dejar el mismo espacio y volvemos a hacer otras tres líneas ya estas vienen quedando en la punta de la hoja como ven depende del tamaño de la hoja y de la forma es como nos van a quedar ahí están las tres líneas ahora vamos del otro lado de la hoja y vamos a hacer tres líneas en diagonal por el lado contrario pero vamos a ir entretejiendo entre las líneas que acabamos de hacer una abajo, una arriba, una abajo y una arriba así vamos a ir bordando ahí está la primera bajamos un poco y continuamos con la segunda solo vamos a entrelazar las líneas que estamos haciendo con el tono verde claro unimos a la tela y continuamos con la siguiente línea haciendo el mismo procedimiento lo que estamos haciendo es un petatillo de cuadros unimos a la tela igual y así es como queda nuestra puntada vamos a bajar un centímetro y volvemos a hacer el mismo procedimiento unimos a la tela y regresamos haciendo la siguiente puntada igual dejamos un pequeño espacio y volvemos a entretejer nuestras puntadas unimos a la tela de nuevo y así es como nos va a ir quedando como pueden ver en esta hoja son tres puntadas igual las que vamos a hacer yo voy a continuar amigas y regreso con ustedes para mostrarles como bordar el tallo de nuestra hoja ok amigas así es como queda nuestra hoja vean que bonita quedó en esta parte yo le hice una línea más o bueno tres líneas más porque quedaba un espacio muy grande así es como queda nuestra hoja en la orilla le puse puntada de cadeneta ahora les voy a mostrar cómo hacer el tallo y la puntada es la siguiente vamos a hacer pequeñas puntadas con doble hebra de hilo dejando medio centímetro más o menos de distancia una de otra y en todo lo ancho de nuestro tallo así vamos a hacerle hasta tenerla tener todo el tallo listo completamente con rayas en todo el tallo con puntadas dejamos más o menos medio centímetro de distancia una puntada de otra para poder hacer la siguiente puntada que es la que define el bordado del tallo introducimos nuestro hilo en medio en el centro de nuestro tallo pasamos hasta el segundo punto por en medio vean regresamos al primero del lado izquierdo ahora por el lado derecho vamos a hacer de nuevo vamos a girar agarrar y al azar el lado derecho y así es como queda la puntada de nuestro tallo seguimos en la de adelante vamos a agarrar esta en medio nos vamos al lado izquierdo ahora ahora lazamos el lado derecho y hacemos como si hiciéramos una puntada de ojal el lazo así y ahí está pasamos a la siguiente nos vamos al lado izquierdo agarramos el lado derecho agarramos el lado derecho jalamos nuestro hilo y ahí está el lazo agarramos el siguiente espacio regresamos del lado izquierdo lazamos el lado derecho lazamos el lado derecho y jalamos nuestro hilo hasta tener la puntada volvemos agarrar el siguiente espacio y a salir del lado izquierdo lazamos el lado derecho de la puntada anterior y jalamos es muy fácil la puntada amigas y queda muy bonito nuestro tallo en la orilla le voy a poner punto atrás en esta parte para quitar el delineado de nuestro bordado que trae la tinta nuestra servilleta así es como vamos a ir haciendo toda toda nuestra servilleta todo nuestro tallo el lado derecho salimos y jalamos lazamos el siguiente nos vamos al lado derecho lazamos y jalamos así es como vamos a ir haciendo amigas yo en la orilla le voy a poner puntada punto atrás en toda la orilla de nuestro tallo yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles como quedó nuestro bordado ok amigas así es como queda nuestra hoja y nuestro tallo vean que bonito se ve como pudieron ver es una puntada muy fácil de hacer espero les haya gustado amigas recuerden suscribirse al canal darle like y también compartir los videos para que más amigas se unan a nuestro canal y bueno amigas espero les haya gustado si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video Gracias.